Hoy es el día del video, de la entrevista cada año. Llegó hoy, lo tenemos que hacer, tenemos que hacer la entrevista. Voy a poner el video y vamos a responder lo que respondí hace un año y hace dos y a ver la respuesta de este año. Mi nombre es Alejandro Wang. Mi nombre es Alejandro Wang. Mi nombre es Alejandro Wang. No me lo cambié todavía, todavía no creo que me lo cambie, pero mi nombre es ese. Hoy es 1 de abril del 2022. Hoy es 1 de abril del 2023. Hoy es 1 de abril del 2024. 2024. Tengo 19 años, 19 añitos. Tengo 20 años ya, ya tengo 20 años, 20 años, 20, 20, 20. Sí, sí, ya tengo 20. Tengo 21 años como Blackjack. 21 años, ya 21 años, la verdad. A los 19 pensaba que estaba viejo, pero bueno, ahora pienso que estoy viejo, pero yo ahora viendo a los 19 digo, uh, qué joven que estaba. Así que por lo tanto siento que soy joven, porque si me veo a los 23, o sea, a los 23 voy a decir, ah, en ese momento pensaba que era viejo, pero era re joven, así que soy joven. Tengo 21. 177.000. Tengo. 262.000. O sea, casi 100.000 más. Yo creo que está bastante bien. Tampoco uso mucho Instagram, tampoco uso muchas fotos. Qué sé yo, me da igual, me da igual. 313.000. Aumenté bastante, pero siento que este año usé mucho menos Instagram. No subí, no subo muchas historias, subo fotos de vez en cuando. No soy muy Instagramero de la verdad, pero bueno, 313.000. En el canal principal tengo 950.000, que pone Alejandro Juan, y en Ale Juan tengo 470.000. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Por qué hace así? En todas las preguntas. No, 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 qué vergüenza, qué vergüenza. Voy a dejar de hacer eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿El futuro seguís haciendo esto o no haces eso? No, no lo hago más, por suerte. No, no lo hago más. No lo hago más. Sí, sí, ya está. Boludo, ya no es más mi canal principal. Mi canal principal ya murió. Alejandro Juan ya no subo más videos, porque son videos grabados. Pero en ese canal tengo... 1.030.000. O sea, no subí mucho, pero tampoco subí videos. Pero llegué al millón. Y Ale Juan creo que en ese momento tenía 400.000. Y ahora ya no se llama más Ale Juan. Se llama Ale Wang, porque ahora este es mi canal principal. Tiene 974.000. O sea, aumentamos más del doble. Épico, boludo. Ven ahí. Bueno. Alejandro Wang, el canal largo que dije que ya murió porque no subía más videos. Bueno, lo reviví este año y lo volví a matar de vuelta. Básicamente murió y revivió de vuelta. O sea, revivió y murió de vuelta Alejandro Wang. Y tiene 1.660.000. 1.660.000 tiene. Aumentó 600.000 seguidores. Y en Ale Wang, que es el canal en el que subo todos los videos. O sea, este también se está viendo en Ale Wang. Tiene ahora mismo 1.540.000. Aumentamos como 500.000 seguidores. Bueno, bien. 439.000 seguidores en Twitch. Y de promedio de espectadores el último mes tuve 643. 750.000 seguidores en Twitch. Y promedio de espectadores 600 también. O sea, mantuvimos. Mantuvimos un año entero. No aumentamos, pero mantuvimos, boludo. Tenemos ahora mismo 939.8.000 seguidores. O sea, 939.000 seguidores en Twitch. Y ahora mismo tenemos 449 espectadores en vivo. Pero, pará, voy a decir el promedio del mes. El promedio es de 625. Ok, bueno. Seguimos en 600. Seguimos en 600. Está bien. Y no tanto. O sea, normal. Normal, boludo. Creo que normal. No mucho, no mucho. Capaz dos veces, tres. No demasiado. A veces que no me reconocen. Así que no es mucho. Ya no puedo ceder a la calle. No, mentira. No, nada. Casi nada, eh. Pero creo que menos que el año pasado, eh. Creo que menos que el año pasado. Es porque capaz salgo mucho menos que el año pasado. Estoy mucho más en mi casa. Pero, no, no. No me fijé en eso este año, la verdad. Sinceramente, no. Ni me puse a pensar sobre eso. Si me reconocen mucho por la calle. No sé. No sé cuánto es mucho, la verdad. Eh, yo creo que promedio, si salgo un fin de semana, por lo menos dos personas me desaluden. Por lo menos. Un fin de semana, un fin de semana. Eh, capaz si voy a comprar el super, no. Pero si voy a un shopping, por ejemplo, sí. Pero bueno, no creo. No sé si mucho. O sea, no es que no puedo hacer nada. Puedo hacer todo, pero me copa. Me copa que me saluden, la verdad. Consejo para mí el próximo año. Y ojalá que vayas... Que te puedas despertar temprano y puedas ir al gimnasio. Y... Y puedas ir al gimnasio. Sí, seas activo en el gimnasio. Y que hagas lo que te gusta. Antes de decir mi consejo para el año siguiente. El consejo que me dijo el año pasado. De que voy a ir al gimnasio. Este año fui al gimnasio todos los... O sea, todos los días que tenía que ir fui. Así que... Estoy cumpliendo mi promesa. O sea, mi consejo. Y el consejo que le voy a dar a Lale el futuro. A ver. Es que... Genere... Más de 10.000 dólares al mes. Porque si no... Retírate las redes, chaval. No, tira. No. El consejo que le voy a dar a Lale el futuro. Es que... Siga por el buen camino. Y espero que no hagan mal. Ese es mi consejo. Bueno, a ver. Con respecto al consejo anterior. Yo creo que sigo por el buen camino. No sé qué significa ir al mal camino. Camino de las drogas. Me estaré diciendo. Por suerte no sigo en camino a las drogas. Y... No sigo en camino a la delincuencia. Así que... Creo que estoy bastante bien. Sigo por el buen camino. Consejo para el próximo año. Dejá de pensar. No lo pensé. Mi consejo es que... Aprendas. Quiero que aprendas. Quiero que el próximo año sea una persona que... Haya aprendiendo muchas cosas nuevas. Quiero aprender. Quiero aprender cosas. Quiero nutrirme. Nutrir el cerebro. No sé. No sé. No sé, boludo. No sé cuál es mi mayor logro. No, no. No tengo ningún logro grande. No sé. Llegar... Que estoy por llegar los un millón en YouTube. Ese puede ser mi mayor logro. Supongo que es eso. Bueno. Yo creo que mi mayor logro de este año es... Hay bastantes. Creo que... No sé si hay uno que es mayor. Pero creo que... Que haya gente que me vea siempre. Que esté siempre en los miembros del chat. Que... Tenga la oportunidad de hacer lo que me gusta. Y de haber sido nominado a streamer variedad del año. En los Jusquem Rewards. Yo creo que eso es con lo que me quedo este año. Mi mayor logro este año. O sea, todo el año que pasó. Yo siento que mejoré como persona. Siento que maduré bastante. Siento que... Que estoy enfocado en mis objetivos. Si bien todavía estoy medio... Tengo algunas cosas que me dan paja hacer. O... Proclastino mucho. Siento que uno de mis grandes logros son... Que... Puedo hacer eventos que me gustan a mí. Que hace poco hice un evento. Y espero poder seguir haciendo eventos. Así que creo que eso sería mayor logro. Darme cuenta... Que capaz... De vez en cuando estaba boludeando mucho. Y poder recapacitar... En mi vida personal... Ya sea... Mentalmente... Físicamente... Y todo. Ese es mi mayor logro, creo. No. No tengo pareja. No tengo pareja. Ahora mismo no tengo pareja. Se logró, gente. Se logró otro año más sin pareja, boludo. Yo lo veo como un logro. Yo lo veo como un logro. Este año... Tampoco tenemos pareja. Pero como dije el año pasado... No sé si lo veo como un logro. Pero lo veo como... Lo veo como que tengo mucho tiempo para mí. O sea... Estoy enfocado en mí ahora. Y estoy dedicando el tiempo en mí. Así que... No tengo pareja todavía. Creo que el mejor consejo que aprendí este año... Es no preocuparme por... Tantas cosas. Tipo... Disfrutar la vida y relajarme. Así que creo que ese es el mayor consejo. Que... Que aprendí. El mejor consejo que aprendí este año... Es... Trabajar duro... Y obtendrás las recompensas. Y... Generar buenos hábitos. Esos son los... Esos son los dos consejos más grandes que... Que sentí que me cambiaron hasta lo que soy hoy, boludo. Um... Déjame pensar. Bueno, la verdad... Este año no me dieron ningún... No me acuerdo ningún consejo que me hayan dado. No sé. Pero si tendría que decir un consejo para mí... Que aprendí... Que aprendí... Diría... Ah, el consejo que me dieron este año... El consejo que me dieron este año... Es leer más. Y... Creo que fue un buen consejo porque... Empecé a leer más. Me parece importante leer. Mi color favorito es el azul. Ahora mismo es el azul. No sé si dentro de un año cambiaré de color favorito... Pero me gusta mucho el azul. Claramente sigue siendo azul. Mi color favorito. No creo que cambie en mi vida. Pero bueno. Nunca digas nunca dice... ¿Quién dice eso? Justin Bieber decía eso. Never say never. Y mi color favorito sigue siendo azul. No creo que lo cambie nunca. Pero bueno. Es verdad. Nunca digas nunca. Y mi coloración deseada... Y es con el Rubius, boludo. El Rubius es uno de mis mayores referentes. Ya sea... Porque lo veía de la infancia y todo. El Rubius. El Rubius. Eh... Coloración deseada. Y me haría mucha ilusión jugar con el Rubius. O sea... Hacer una coloración con el Rubius... Me haría mucha ilusión. Pero... Eh... Sí, el Rubius. El Rubius. Si tengo que elegir uno, elegiría el Rubius. El Rubius. Sí, yo creo que el Rubius. La verdad... No, me gustaría hacer una coloración con el Rubius. O sea... No creo que haga una coloración con el Rubius ahora. Pero... Cuando... Tenga... Próximo año cuando tenga... 15.000 viewers. 30.000. Por ahí. O jugaré con el Rubius. Sí. ¿Qué le diría... A mí? Yo del 2023. A ver, ¿qué me dice? Que... Ojalá que seas... Una mejor persona. Una mejor versión del 2022. Porque siempre nos vemos al pasado y decimos... Nada, boludo. ¿Qué dice este pelotudo? Ojalá que en el 2023 seas... Seas una mejor versión de mí. Y... Nada. Espero que la estés pasando bien. Y sigas streameando. Bueno, sigo streameando. La estoy pasando bien. Y creo que soy una mejor persona que el año pasado. ¿Y qué le voy a decir a Ale del 2024? Espero que en el 2024... Ya... Seas un crack. Ya seas un crack. Como Fernan, el crack. Bueno, un crack. Espero que seas un crack. Y ya... Estés mamado por el gimnasio, boludo. Ya... Después de un año ya tenés que estar un poquitito... Que se ven los abdominales. Veremos. Veremos si lo haces. Veremos si lo haces. Bueno. En... No tengo abdominales. Pero... Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, boludo. Sí fui al gimnasio. Fui al gimnasio. Y no sé si soy un crack. ¿Qué significa ser un crack? La verdad no sé. No sé a qué me referí con ser crack. No se me rían. No sé... No sé a qué se refería con ser un crack. Pero un crack... Sí, boludo. No sé. Vale, les voy a mostrar mi progreso del gimnasio dependiendo de mi bíceps. Así que les voy a mostrar mi bíceps. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de mis brazos? Y el próximo año lo miro de vuelta. Ahí está. El próximo año lo miro de vuelta. Bueno. Ahí está. ¿Y qué le voy a decir a mi... A mi... A mi... A mi yo del futuro. O sea, a mi yo del próximo año. Le voy a decir que... Que bueno. Si no fuiste al gimnasio, no te quiero meter una presión. O sea, si no fuiste al gimnasio y no progresaste, no pasa nada. Como me hizo mi yo el año pasado, que me obligó a tener dos finales y no lo hice. Así que... Nada, no te voy a presionar para ir al gimnasio. Pero espero que leas más. Espero que sigas con buenos hábitos. Espero que sigas durmiendo bien. Sigas streameando. Espero poder seguir streameando. Que la gente del chat esté ahí cagándose de risa las cosas que decís. Y espero que el 2025 sea un buen año. O sea, espero que este año primero sea un buen año y el 2025 que se te viene a vos sea un muy buen año. Espero que hayas hecho muchos eventos, risas, cosas piolas. Y que haga muchos viajes. Así que eso le digo al futuro. Se lo digo al futuro. Al 2025. Ale, el 2022 se retira del universo para siempre. Ya no existo más. Solo soy alguien que duró por un año. Pero bueno, ahora hay otro Ale. Que no sé si es el 2022 o 2023. Pero ya está. Yo ya no existo. ¡Chau, humanidad! Ale, el 2022 se acaba de ir. Y es hora de despedirme. Soy el Ale del 2023. Y es hora de irme. La pasé muy bien. Y... Los dejo con el Ale del 2024. Que los va a estar cuidando muy bien. ¡Chau, humanidad! ¡Chau, universo! Nos veremos en otra vida. Bueno. Como se despidieron... Mis antepasados, se podría decir. Es hora de despedirse. El Ale del 2024 va a desaparecer. Del Fa de la Tierra. Gracias a todos. Por este... En realidad... ¡Para, para, para! ¡Para, para! Voy a frenar un poco el momento emotivo. Que es que... En realidad yo no soy el Ale del 2024. Porque estoy arrancando el Ale del 2024. Yo en realidad soy el Ale del 2023. Por lo tanto... En realidad soy el Ale del 2023. Pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? Nada. Me despido. Otro año más. Que... Que estamos acá. En las redes sociales. Haciendo videos. Haciendo contenido. No, la verdad. Es lo que me gusta hacer. Es lo que más quise desde pequeño. Hacer videos. Así que... Nada. Gente. Ale del 2024. Desaparece de la faz de la Tierra del Universo. Apareceré de vuelta, claramente. O sea, yo aparezco ahora en el stream. Pero apareceré de vuelta cuando Ale del 2025 va a reaccionar ahora. Así que... Ah, no. Bueno, voy a ser medio infinito. Porque si Ale hace todos los años. Es como que me va a ver todo de vuelta. Bueno, es como que me voy. Pero... Este mensaje va a quedar guardado. Así que Ale del 2024 se retira del faz de la faz de la Tierra. Gracias por estar. Y Ale del 2025... Te toca a vos, carajo. Te toca a vos, carajo.